En el Palacio de Deportes Madrileño compitieron para el Campeonato de Europa de Pesos Pluma el italiano Helio Cotena y el manchego Nino Jiménez aspirante al título, forjado en la madrileña barriada de cuatro caminos. Con esto bien se entiende que, hasta que concluyó el encuentro, con el resultado que verán ustedes, era Helio Cotena el poseedor del título. Creyendo, tal vez, que el encuentro iba a ser mediocre, bastantes aficionados se quedaron en casa, con lo cual se perdieron una velada que, si bien en cuanto a calidad técnica solo mereció el aprobado, consiguió un sobresaliente de emoción. El italiano Cotena, con muchas horas de ring en sus puños, iba acumulando puntos en sucesivos asaltos, ganados unas veces por sus propios méritos, y otras gracias a ciertas indudables marrullerías. Dicho enargo futbolístico, practicaba una especie de cerrojo que le resultaba eficaz. Pero en los asaltos 11 y 12, cuando nadie daba nada por Nino, éste reaccionó de forma violenta, y ante la sorpresa de propios y extraños, y por supuesto del italiano, le sometió a un tremendo castigo que cambió por completo el curso del match. Fíjense qué forma de recibir. El duodécimo asalto, que sería definitivo, supuso la culminación de Nino, el cual siguió implacable contra su rival, coreado por los asistentes al trepidante encuentro. Cotena se esfumaba, y de tal manera que su manager tiró la toalla. Con eso está dicho todo. Quedó proclamado campeón europeo de pesos pluma, Nino Jiménez.